Explicándonos algo. Sí, yo decía que la actitud de decir que nada se puede hacer porque hay leyes inflexibles y cánones, es lo que a mí me parece absurdo. Todos los gobiernos hacen cosas. Europa, por ejemplo, paga a sus campesinos para que no produzcan. Estados Unidos juega con los aranceles de los espárragos, impidiendo o permitiendo el ingreso de productos extranjeros. Nosotros somos los únicos que con Fujimori hemos adoptado canónicamente, religiosamente, esta teoría del libre mercado, que parece que el mercado gobierna el país mientras el Estado solo se dedica a robar. Entonces, yo sí creo que se puede hacer un proceso de reactivación por el cual las tierras que están abandonadas comiencen a producir y las industrias que están detenidas vuelvan a captar empleo. Yo pienso que esta es la mejor posibilidad que tiene el país aún en la crisis que vive. Claro, usted tiene razón. Europa tiene regulaciones, tiene sistemas de defensa, tiene líneas maginotas, arancelarias, para proteger su propia y ancestral agricultura. Eso es cierto. Pero no olvide que la inflación media europea es 4,5%, 5%. La más alta, la irlandesa, es 5% y están aterrorizados. La media europea es ahora 2,5%. Entonces, claro, con una inflación así y conservando, desde luego, la sensatez central de la economía, sensatez que consiste en eso sí. Dentro de ciertos parámetros hay cosas intocables, hay esencias que no se pueden tocar. Perfecto, pero vamos a ver qué es lo que se puede y se debe cambiar. A eso. Necesitamos orientar a la agricultura una cantidad de recursos de las que ha sido privada. Durante los últimos 6 o 7 años se han puesto menos de la mitad de fertilizantes que antes se aplicaban a la agricultura del Perú. Y eso abre un periodo de tierra desfosfatada muy peligroso para la agricultura. Necesitamos aplicar créditos sobre cientos de miles de hectáreas que en este momento no producen porque el crédito comercial, que vale 20 o 30% en las provincias, es imposible de alcanzar para los campesinos. Entonces lo que yo digo es, este crédito no es dinero tirado al viento, no es dinero inventado para echar al viento, va a fructificar, se va a utilizar. Depende. Sí, normalmente, es cierto que pueden haber sectores que no lo utilicen bien, pero en lo básico... La vez pasada el Banco Agrario no funcionó como usted quería, no fue, no se convirtió en semillas ni en tractores, se convirtió a veces en casas en cieneguillas. Yo no dudo... ¿No lo recuerda? No dudo que pueda haber sinvergüenzas en muchas cosas, pero César, usted no me puede negar que el cultivo global de papas en el Perú era más grande en 1990 que hoy. Hoy importamos papas del Ecuador. Yo he demostrado. Pero ¿por qué no se preocupa por la agroindustria, que es la que nos va a dar divisas para que usted pueda gastar? Ese es un segundo paso importante. ¿Sabe qué haría yo con los productores de papas? Pero me concede o no que en 1990... ...prometir que el dinero no se inventa. El dinero es un reflejo del trabajo y de la riqueza social y productiva. Muy bien. A partir de eso usted puede hacer todos los ajustes. Puede tener una economía proestatista como la francesa, mixta como la sueca, abiertamente capitalista como la española, ¿verdad? Con rezagos feudales, sin embargo, en el sur. Pero sobre bases muy ciertas, doctor García. Y es lo que quería decirle. No hago una caricatura de lo que yo dije. Yo dije, producíamos más maíz amarillo, más papas, más trigo, más azúcar. Le concedo eso, pero le voy a añadir algo que a usted le va a parecer horroroso, desde luego, y me va a poner una cara de asombro tremenda. La verdad es que yo no le daría prioridad al cultivo de papas. Porque el cultivo de papas, al final de cuentas, ¿sabe qué cosa es? ¿sabe qué cosa es para mí? Es parte de toda esta herencia horrorosa del llanacoyaje y de la explotación y del autoconsumo y de la economía piltrafuda de los Andes que no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Perdóneme, César, pero acaba usted de decir una cosa atroz. Así es. En el mal sentido. ¿Usted prefiere que sigamos importando trigo extranjero en vez de comer papas nacionales? Se ha probado ya que el trigo no es fácil de cultivar en el Perú. No, no es fácil. Y vamos a ser importadores. ¿Y por qué no cultivamos papas que es lo que somos originales y expertos después de miles de años? ¿Y por qué no somos agroexportadores como los chilenos? Pero naturalmente, ese es un segundo... Los chilenos viviendo en una franja que podría ser perfectamente la prolongación, casi, 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 no digo, en fin, una mala palabra del Perú. Hombre, exportan en salmón mil millones de dólares. ¿Y sabe cuánto...? Creo que es un poco elevada la cita de salmón. No, en salmón solamente mil millones. Pero en agroexportaciones, seis mil quinientos millones de dólares. ¿No los envidia usted? No, absolutamente. Pero ese es un complemento del cultivo andino de las papas. Tenemos una costa que es un invernadero, mejor en clima que el... Podemos aplicar como para exportar. Pero no olvidemos que tenemos cientos de miles de campesinos a los que llegar. De manera que yo me remito simplemente a los volúmenes producidos, para decir que hubo más producción y por ende más comida. Oiga, en Guánuco, en 1990, se cultivaban en Guariaca. Y cerca de Guánuco, 18 mil hectáreas. En 97, solo 3 mil hectáreas por importar papas del extranjero. ¿Por qué tenemos que endeudarnos para financiar el trabajo de agricultores extranjeros, en vez de financiar el trabajo de nuestros agricultores? Yo no dudo que la agricultura tiene que avanzar. Habrá que dar todas las exoneraciones arancelarias, promocionar de mil maneras. Pero usted tiene muy a flor de diccionario palabras como exoneración, estímulos, subsidios, préstamos. La economía no es así, doctor García. Dígame usted, ¿por qué el Eximbank en Estados Unidos puede prestar a una tasa diferencial para las industrias que sí les interesan a los norteamericanos? Bueno, porque manejan el mundo. Bueno, manejan su economía. Comencemos por manejar nuestro pequeño mundo, César. No nos brindamos a decir... ...es hijo de Alan García, lo dice Alan García. Yo rechazo esa paternidad o le adjudico a usted la maternidad de Fujimori. Porque usted con un vigor extraordinario defendía al candidato Vargas Llosa. Y Vargas Llosa dijo tantas cosas que asustaron a los peruanos. Por ejemplo, despedir un millón de empleados públicos cuando solo había 850 mil. O presentarnos representados en un mono que defecaba en la televisión. Acuérdese de eso. Pero también dijo, vamos a ejucionar a los bribones. Orientó 67% y estaba rodeado de bribones, como usted sabe. Y de abogados del Partido Popular Cristiano. Pero usted inventó a Fujimori. De eso no hay duda. Usted le dio consejos. A Fujimori lo inventó la desmesura del candidato que amenazaba a todos. Y surgió frente a él alguien que decía, yo no haré nada de lo que él amenaza. ¿Y usted no puso su manita? No. ¿Su talento? ¿Usted no le puso asesores a Fujimori? No, no, en absoluto. En absoluto. ¿Usted no le puso ideas? No. ¿Usted no ha contado que Fujimori le pidió que apagaran la luz? Eso envió y me pareció una insolencia por parte de un candidato decir eso. ¿Pero le dijo por qué? ¿Con la confianza que tenía puesto el doctor García? No, ninguna confianza. Apáñeme la luz. Nunca, nunca. ¿Había tratado? No, señor Sáenz. Hubo Otero y Guillermo Sonday lo ayudaron en la campaña. ¿Jamás? ¿Y era gente suya? Jamás, jamás. Claro que sí. Señor Sonday no es gente mía. No, fue gente suya. Hubo un Otero. Hubo un Otero. Hubo un Otero sucesivamente de otros. Sí. Tiene lealtad de sucesivamente. Usted lo sabe bien, porque ha coincidido con él alguna vez. Sí, pero nunca en sus cambios. Pero volviendo al tema, la supuesta paternidad o maternidad de Fujimori, yo creo que es una cosa del pasado. Fue una circunstancia en la cual se abrió un vacío de poder, porque había un candidato que amenazaba mucho y había un gobierno que no iba a continuar. Bueno, yo le voy a describir otro escenario. A ver. Un escenario que coincide en cuanto a las fechas, pero no coincide en cuanto al paisaje. Usted pinta que había esto. Un candidato de la derecha que aterrorizaba y luego viene un candidato que dice precisamente se pueden hacer las cosas con suavidad, sin grandes cirugías, sin grandes torturas, sin grandes sufrimientos, y las vamos a hacer. Desde luego, por supuesto, al final incumplió todo. Pero el escenario no era ese, doctor García. El escenario era, ¿2 millones por ciento de inflación? Ya se enojó, ya se enojó, y estamos volviendo al comienzo. No, un país ruinoso, un país ruinoso. Pola y se escapaba por un túnel. ¿Cómo va a ser ruinoso? Pola y se escapaba por un túnel. ¿Cómo va a ser ruinoso un país en el cual se producía más que ahora? Estoy tratando de describir el paisaje social en el que surge Fujimori. Está un poco exagerada su descripción. Y efectivamente, Fujimori surge sin partidos, aunque con el apoyo secreto del APRA y del doctor García... Sí, que César Píldebran conocía bajo la mesa. No, pero lo conocía al medio país. Lo conocía al medio país. No, 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 no. Y 67% del Perú votó por Fujimori. Por eso, en la segunda vuelta. Ah, porque el presidente García telepáticamente dominaba todo el país. Eso es paradojal. Un país ruinoso cuyo presidente gobierna el 67%. No, 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 un momentito. Un país ruinoso que justamente requiere, requiere de una salida alternativa y periférica como era Fujimori. Un hombre marginal que no pertenecía a la partidocracia que ustedes habían desacreditado. ¿Y por qué no lo apoyó así? Me refiero a Belaunde y me refiero a García. Como usted dice, el apoyo era secreto, así que la gente no podía saber. ¿No es cierto? Es muy fácil decir que algo es secreto para no poder probarlo. Bueno, pero el asunto es que Fujimori nace... ¿Se ha enojado usted con lo de la maternidad? ¡No, no! Oiga, si madre hay una sola y usted lo sabe. Por eso, por eso. Y además, en cuanto a, digamos, sanguinidades y filiaciones, hombre, doctor García, usted no solamente es papá de Fujimori, sino que usted es un parricida. No. Usted mató al APRA. Y el APRA es su papá. ¿Por qué no va conmigo al local de Alfonso Ugarte? Ahora resucitado. Ahora ha resucitado. Ahora ha resucitado. ¿Ve usted las cosas que dice? Por eso, pues, en política no hay cadáveres, pero lo que sí hay es gente que sufre y muertos. Naturalmente. Y lo que vemos es un doctor García que parece no haberse arrepentido de nada. Pues ve, ya se enojó usted por lo de la maternidad. Pero ya no lo reconoce usted. Lo que pasa, doctor García, es que en el fondo, en el fondo, usted cree que la justicia histórica no ha sido, digamos, razonable con usted. Usted cree que hemos sido mezquinos con usted y usted cree que los errores han sido más leves que los aciertos. A mí me interesaba llegar al fondo de esto por una sola razón. Porque aquí el país se va a jugar el futuro. Por ejemplo, usted tuvo una oportunidad, no digamos que cumplió, la desperdició, la perdió. Ahora quiere una segunda oportunidad. Es evidente que la segunda oportunidad se la va a dar la gente en la medida en que vea otro, doctor García. La pregunta es, ¿usted cree que están viendo otro esta noche? Sí, con su ayuda sí. Y yo pienso que está usted más que entrevistando, sentenciando y estigmatizando. Pero sí pienso que si habláramos de temas de fondo, podrían ver otro, doctor García. ¿Qué tema de fondo propone? Hasta ahora no estamos hablando de las posibilidades de la reactivación económica que la gente espera. Muy bien, hablemos del tema de fondo de la reactivación económica. Propongo la creación del Banco Agrario. ¿Otra vez? Otra vez a través de las ventanillas del Banco de la Nación para que no tenga burocracia, pero que asista a algunos cientos de miles de hectáreas que van a dar inmediatamente empleo y van a crear alimentos. Entonces, propongo... ¿Préstamo en efectivo sería? Sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Una parte en efectivo y una parte que los propios agricultores palanqueen en las zonas de donde son. ¿A qué interés? Eso depende de los requerimientos del Banco en ese momento. ¿Y a muy bien Banco Agrario luego? Vamos a hacer un acuerdo con los industriales. Hay que reducir los aranceles a los insumos que el país no produce. Hay que generar que el Estado compre más a los industriales del Perú. Compró 13 mil millones de soles el año pasado y solo 270 a los industriales. Y hay que reprogramar la deuda tributaria y financiera que tiene la industria, que se ha depreciado brutalmente en todos estos años. Y yo creo que ese es un requerimiento fundamental. Para construir el mercado de consumo, pienso que hay que solucionar el problema de los créditos de consumo que agobian a las familias. Hay 1.350.000 créditos de consumo, usted sabe. Aproximadamente de 1.000 o 1.500 dólares cada uno. Usted es un experto en estimular el consumo, en estimular la demanda. Pero en este momento es esencial estimular el consumo, César. De lo contrario, ¿cómo va a haber empleo? De acuerdo, doctor. Si las industrias no vendan... Usted ha tocado el tema de los bancos. No lo va a hacer como lo ha dicho la vez. Los bancos en este momento tienen un serio problema porque se rompió el consumo de la gente. Realmente las industrias no vendieron a nadie y no podían pagar a los bancos que han quedado propietarios de industrias vacías. Bueno, pues esta es una recesión en todo caso salvaje y sincera. Vamos a reestimular el aparato productivo. Pero que la reestimulación no sea, pues, pichicatera. No va a ser pichicatera. Que no sea pichicatera, que sea de verdad. Usted tiene que generar recursos que sean sanos para estimular. Muy bien. Recursos que sean sanos pasan esencialmente. O bien, por una renegociación del calendario de pagos de la deuda y su monto. Cosa que yo considero totalmente sensato y posible. Visto que Fujimori engañó al mundo con cifras que no eran ciertas para aceptar un calendario de pagos exagerado. Bueno. Y el mundo tiene que entender y conocer cuál es realmente nuestra posibilidad de pago y cuál es nuestra producción. ¿Otra vez se va a pelear con el fondo? No, 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 no. Yo pienso que el fondo ha sido como nosotros víctima de un engaño. De una terrible patraña de cifras económicas mentirosas. Y tiene que saber la verdad y entender que el Perú no produce 70 mil, sino posiblemente 50 mil millones en este momento. ¿Y quién sería su ministro de Economía, doctor García? Yo todavía no lo he definido, pero como le he dicho... ¿Alguien de la oposición? Desde el comienzo. Podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? El Perú en este momento no lo va a salvar un partido, César. El Perú no lo puede salvar el APRA. ¿Seguro? Es una vieja frase ritual. Pero necesitamos de todos los peruanos. Los técnicos. ¿Sabe que he visto? ¿Sabe que he visto como si fuera un espectro detrás suyo? No, no, no me diga quién ve. Usted ya está evidente ahora. No, no, he visto, he visto, he visto. Es una sombra horrorosa. Una sombra horrorosa. No se asuste, no se asuste. Sí. He visto a su amigo. A uno de sus amigos. Qué terror. ¿A quién? Dígame. A su amigo, al predilecto, al maravilloso, al perfecto, al inteligente, al más inteligente de todos sus amigos. ¿Quién? César Gillibrand. No. Vázquez Bazán. Vázquez Bazán. Por mi madre que lo he visto. Está en Estados Unidos. Lo he visto detrás suyo. Está muy lejos. Huye ahí, huye. No, no crea usted en fantasmas y en espectros, César. Vaya usted a la iglesia más frecuentemente. O vaya usted a un psiquiatra. Ay, doctor. Eso le va a ser muy bien. ¿Me puede comentar el suyo? No, comentar el suyo. Oiga, Bailey ya falta aquí, ¿ah? Ya falta Bailey. Ya se va apareciendo el programa al de Bailey. Sí. Hasta este momento. Esa es una gran frase. Y no le haga propaganda a un programa rival, por favor. Pero, ¿por qué? Nosotros no somos mezquinos. ¿No? No. ¿No? Y nosotros no decimos, solo el 13 salvará el Perú. La televisión entera salvará el Perú. Decirle que esa es una vieja frase ritual que tiene poca validez en este momento. Doctor, igual que yo, hace unos minutos probablemente usted también se acaba de picar.